Tenemos la primera entrevista de la noche, vamos a volver a viajar, me gusta viajar a mí, al menos por teléfono. Es lindo, es lindo. Ex River hace poquito se fue del millonario. Guido Rodríguez desde México. Guido, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo vas? Buenas noches. Claro, bueno Guido, buenas noches, gracias por atendernos. Gran presente se está viviendo en Cholos, que está puntero en la Liga MX. Sí, sí, por suerte. Está yendo bien acá las cosas al equipo. Estamos primeros, así que bien contentos acá en México. Che, y bueno, imagino que ya tratándote de meter de a poco en lo que es la cultura mexicana, el mexicano que vive el fútbol de una manera muy pasional también, se habla entre el plantel de la maldición del superlíder. Le cuento a mis compañeros que si no lo saben, en México hay como una maldición de que el que va primero en la liguilla luego no logra salir campeón, claro, exacto. Sí, 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 escuché, escuché, bueno, esas cosas que dicen de que siempre después del primero sí se va también primero en la liguilla, pero bueno, esperemos que no sea el caso este. Bien, ¿y cómo es vivir en Tijuana, una ciudad que se la pinta como peligrosa, tan tan cerca de California? Sí, no, la verdad es que me encontré, al menos acá, en lo que yo veo, como una ciudad muy linda, muy tranquila. Sí, nos contaba gente de acá que sí hace unos seis, siete, bueno, un poco más, por ahí era un poco más peligroso, pero ahora la verdad es que donde estamos nosotros es muy lindo, muy tranquilo, una ciudad tranquila y linda para vivir, donde el fútbol, o en Cholos, acá es como una de las principales atracciones de la ciudad, entonces también la gente lo vive de esa manera, desde ese lado, al fútbol, con el equipo acá de la ciudad. ¿Y algo que te haya sorprendido particularmente o de Tijuana o del mexicano en sí? La verdad es que por ahí, no sé si sorprende, pero es algo que por ahí no se ve allá, el tema de los partidos, que hay una persona al lado de la otra y una por ahí con la remera de Cholos de Tijuana y la otra remera de cualquier otro rival, pero pueden ver el partido uno sentado al lado del otro, que es algo que por ahí allá no se puede lograr. ¿Qué tal Guido? Buenas noches, Nadir te saluda. Repasando un poco tus números en el fútbol mexicano, has podido hasta convertir y estás teniendo buena continuidad. ¿Crees que por tus características de jugador te sienta bien ese tipo de fútbol, donde hay por ahí muchos espacios para jugar, donde los equipos proponen y hay buena movilidad y creación para los equipos? Sí, sí, la verdad que acá los equipos todos, absolutamente todos, intentan y proponen jugar por abajo, todos tienen la propuesta de jugar la pelota y de eso, de proponer una idea, por ahí uno un poco más diferente que la otra, pero la mayoría intenta jugar por abajo, eso se ve bastante acá y sí puede ser que eso también ayude a mi manera de jugar o por ahí a mis características de juego, que ayude ese tipo de fútbol que se juega acá. ¿Se podría decir que al fútbol argentino no lo extrañás? Obviamente que siempre se extrañan cosas allá, pero bueno, como todo esto es un paso para adelante que creo que estoy dando y tiene también sus pros y sus contras todos los futbolos. Bien, imagino que para jugar en un fútbol así también habrá sido muy importante para vos tu paso por defensa, que era un equipo que proponía también, que jugaba bastante similar a lo que se propone en México, imagino que para vos habrá sido muy importante ese paso para agarrar continuidad futbolística, ¿no? También. Sí, fue importantísimo. Yo los seis meses anteriores que estuve en defensa con Ariel, con Holland, aprendí muchísimo, creo que di un salto en mi carrera completamente. Con Ariel aprendí muchas cosas, es un entrenador que sabe mucho y que tanto a mí como a todo el equipo creo que se vio después en la cancha que todos crecimos muchísimo en esos seis meses. También el de estar acá se lo debo a él. Bien, ¿te sorprendió Guido que debutaste oficialmente con Matías, con Almeida, y que la persona que te acompañó en tu bús luego terminaste siendo relegado en el equipo de él o fue algo que para vos se dio naturalmente y está todo bien? ¿Cómo, cómo? No entendí, perdón. Sí, sí, te sorprendió que la persona que te acompañó, que te hizo debutar oficialmente con Almeida, después terminaste siendo relegado con el equipo de Gallardo. Perdón, Gallardo dije, ¿no? Dije el mail. Sí, sí, fue Gallardo. Me quedé con Matías porque estaba pensando en la pregunta de Chivas que venía después. Gallardo, disculpame. Con Gallardo, que te acompañó lo que es el debut y luego quedaste relegado en el equipo de él. ¿Te dolió de alguna manera o sentiste que fue algo natural que se terminó dando? No, no, yo a Marcelo también le estoy completamente agradecido porque fue el técnico que confió en mí en su momento, que me impuso, que me eligió a mí en un momento antes que otro jugador y le estoy también agradecido. Él fue quien me subió a la primera de River, ni más ni menos. Después, sí, se fue dando por ahí un poco mi nivel, un poco lo que él veía, que terminé quedando un poco más relegado. Fueron llegando cincos y tomé la decisión de poder irme a defensa, que era la oportunidad de jugar. También me fui ahí porque confiaba en Ariel y en su cuerpo técnico, en lo que le gusta hacer, que era algo muy parecido a lo que hace Marcelo, que es jugar por abajo, presionar. Y nada, la verdad que, como te dije antes, a Marcelo también le estoy agradecido porque fue la persona que confió en mí y que en su momento me subió a la primera de River, uno de los clubes más importantes del mundo. Así que estoy completamente agradecido a Ariel y a Superfotain. ¿Y cuándo te hizo clic la cabeza para decir, bueno, sí, me tengo que ir, me voy, listo? Porque encima te terminás yendo por una venta y no por préstamo. Sí, acá a Tijuana estamos hablando, ¿no? Sí, sí. Sí, no, cuando estaba terminando, digamos, el semestre, llegó la propuesta de acá, de Tijuana. Estaba muy interesado, la verdad que el club se mostró muy interesado en que yo venga. Y lo pensé, la verdad que lo pensé, no fue un sí de una. Lo estuve pensando con mi familia, con mis amigos. Y la verdad que el club demostró mucho interés y eso también es importante, el venir a un lugar que están interesados. Así que después terminé decidiendo que sí, por suerte las cosas están saliendo bien. Estamos hablando con Guido Rodríguez, que actualmente está en Cholos de Tijuana. Guido, estábamos repasando en un momento tus números en River. Y el compañero con el que más jugaste en River, no sé si lo sabías, es Augusto Solari, en la primera de River. Compartiste con él 13 partidos. Y hoy Augusto va a estar, el sábado va a estar enfrente de River, justamente en el Estudiantes, donde está viviendo un gran presente que quizás en River no logró encontrar esos minutos o esa posibilidad. ¿Te sorprende el momento que está pasando Augusto o era algo que vos creías que podía suceder? No, la verdad que no me sorprende, es un buen jugador que me tocó enfrentar también en defensa cuando jugamos contra Estudiantes los meses pasados. Es un jugador como la mayoría, o te diría todos los jugadores que salen de River, que son buenos jugadores después. Por ahí alguno rinde más, otro rinde menos en River. Y después las oportunidades por ahí van siendo cada vez menos. Y elegimos ir a otro club a tener la oportunidad. Y Augusto está yendo muy bien en Estudiantes, así que contento por eso. Bueno, hablabas de, bueno, justamente un ex compañero que le está yendo bien también. Y Seba Driuzzi, goleador del campeonato. Sí, sí, la verdad que está full. El último partido no lo pude ver. Estábamos viajando, porque acá viajamos bastante. Pero sí estaba siguiéndolo con una aplicación en celular. Y también sí, me saltó ahí el gol de Driuzzi. Así que está muy bien. Está metiendo goles casi todos los partidos. Así que también es algo que también uno se pone contento de haber compartido con jugadores inferiores, reserva, después en primera y que ahora le esté yendo bien. Así que también contento por él, obviamente. ¿Qué tal, Guido? Santiago te saluda. Te veo muy cómodo en México, muy a gusto. Estás teniendo continuidad, además. Pero, ¿qué diferencias podés mencionar entre el fútbol mexicano y el argentino? Incluso los jugadores. ¿Notás alguna diferencia entre los de allá y los de acá? Creo que la principal diferencia es que fue por ahí lo que los primeros partidos... O sea, digamos, sufrir no, pero me sacaron varias amarillas los primeros tres. Creo que los primeros tres, cuatro partidos tuve también dos o tres amarillas. Porque acá es por ahí, en realidad allá en Argentina es un poco más friccionado el juego. Es como más del roce. Acá por ahí se para un poco más, los árbitros cobran un poco más y sacan amarilla un poco más rápido que allá. Creo que por ese lado es un poco lo que cambia. Y si bien allá ahora hay muchos equipos que intentan jugar, que proponen jugar la pelota por abajo, acá lo hacen absolutamente todos. Todos los equipos tienen una idea de jugar y de intentar ir avanzando con la pelota por el piso. Bien. Y también tenés la oportunidad de ser dirigido por un entrenador muy reconocido allá como Miguel Herrera, que dirigió el Mundial en Brasil 2014 para México. México, ganó la Copa de Oro en la Conca Champions. ¿Cómo trabaja Miguel y qué virtudes crees que tiene? Bien, la verdad que Miguel, tanto hoy como su cuerpo técnico, bueno, primero ya nombraste todas las competiciones que jugó, que pudo ganar. Es un técnico que tiene mucha experiencia, que jugó un Mundial, buen dirigió. Y ya desde ese punto, la experiencia, lo que él, digamos, lo rápido que por ahí interpreta el partido o mismo antes de jugarlo, cómo lee, cómo va ni el otro equipo. Y después en el día a día también es un técnico que trabaja mucho, que trabaja el jugar. Es un técnico que le gusta mucho que juguemos por abajo. Entonces en la semana también se trabaja mucho eso, el tema de la pelota que salga bien limpia por abajo para poder llegar de la mejor manera también arriba. Bien, Guido, prejuzgo que por tu presente no, porque estás en el puntero, siendo titular en el puntero de México, pero cuando ves a River, vos mismo recién dijiste que a veces lo tratás de seguir siempre que podés, y no por alguna aplicación del celular, lo mirás medio de reojo, como diciendo y algún día voy a volver y voy a tener mi revancha, o sentís que no es necesario. Sí, digamos, siempre sí, siempre lo veo y siempre se piensa en eso, pero todavía ahora es, digamos, como que no es algo que piense en el futuro cercano. Creo que ya ahora se fue por ahí esa posibilidad, después en un futuro eso se verá. Nunca se sabe lo que puede pasar en el fútbol y van dando vueltas, así que la verdad que sí, puede ser que pase o que no. Guido, hay muchos ex-River dando vueltas ahí por México. Sabemos que por la ubicación que tiene la ciudad donde estás, estás como medio alejado de todo, porque estás muy al norte, muy al noroeste, pero ¿tenés contacto? ¿Has compartido plantel con alguno? ¿Tenés contacto desde que llegaste con alguno de ellos? ¿Tenés contacto, digamos, cuando los enfrenté, tanto con Marcelo Barovero como con el chino Ariel? Cuando nos enfrentamos, bueno, nos saludamos, hablamos con Carlos Sánchez también, en Rayados, pero no más que eso, el saludarnos, el hablar cuando nos enfrentamos en los partidos. Bien, Guido, muchísimas gracias. Sabemos que ahora en unos días juegan contra Tigres, no les recuerdes lo de la Copa Libertadores. Vamos a ver, vamos a ver, ojalá que se pueda dar el triunfo para mi lado también, ¿sabés? Te mandamos un abrazo. Bueno, un abrazo grande, hasta luego. Hasta luego, Guido. ¡Gracias! ¡Gracias!